hola chicos cómo están bien hoy quiero presentarles algunos tips para describir un libro si qué elementos tenemos en cuenta cuando tenemos que hacer la descripción física y de contenido de un libro si entonces tomé un ejemplo de mi biblioteca si este libro de héctor bianchotti como la huella del pájaro en el aire si bien siempre partimos de el autor en este caso el autor está claro quién es acá tiene la foto de él también siempre ponemos primero el apellido coma el nombre lo ponemos en forma inversa de como aparece si en este caso no hay dudas quienes a veces puede aparecer un seudónimo entonces lo que hacemos ahí es chequear cuál es el nombre más utilizado por el autor porque nombre es más conocido y puede suceder también que sea una entidad en este caso es una corporación que es responsable del contenido de ese documento si hay cuando la corporación no es muy conocida lo que hacemos es poner entre paréntesis donde se ubica la la sede de esa entidad por ejemplo les voy a dar un ejemplo un folleto que fue editado por el museo del mar de mar de plata si entonces ponemos museo del mar entre paréntesis ponemos mar del plata para aclarar dónde está ubicado de ese museo del mar si bien después lo que tenemos para describir en forma unívoca un libro es el título si en este caso también es bastante sencillo si buscamos en la portada que es donde nos dicen las normas que es nuestra fuente prescriptiva de información lo vamos a ver también muy claramente cuál es el título de este libro esta es la portada y vuelve a repetir el autor y el título bien dice como la huella del pájaro en el aire puede suceder que tengamos también un título informativo que nosotros llamamos también como subtítulo como nos damos cuenta la diferencia entre título propiamente dicho y título informativo por la tipografía si o sea que tranquilamente nosotros podemos tener acá alguna frase con una letra más pequeña y ahí nos daríamos cuenta que se trata de un título informativo lo diferenciamos siempre con dos puntos si cuando se trata de títulos informativos muy extensos lo que hacemos es contar hasta cinco palabras con sentido y después ponemos tres puntos suspensivos si bien el área de título es muy importante dentro de lo que es la mención de responsabilidad muchas veces puede haber un prologuista puede haber un traductor puede haber un ilustrador si especialmente si pensamos en los libros ilustrados acá está claro que es el traductor si nosotros ponemos tr para abreviar esa mención de responsabilidad y ponemos el nombre y el apellido del traductor en este caso es ernesto scu bien después seguimos con el área de edición nos fijamos que edición es esta bueno acá dice no sé si ustedes no llegan a ver primera edición dos puntos febrero 2001 si eso lo ponemos tal cual como como aparece si bien después tenemos lo que se llama el pie de imprenta el pie de imprenta es donde se editó ese libro en este caso barcelona en este caso barcelona dos puntos después la editorial si acá vemos que el da editorial es tu que es no sé si la llegan a ver esta es la editorial del libro y después tenemos tenemos la fecha si en este caso tenemos esta edición es del 2001 si muchos libros no aparece la fecha lo que hacemos siempre es poner una fecha probable como ponemos la fecha probable abrimos unos corchetes y ponemos por ejemplo si es de la década de 90 mil nueve 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 un guión y un signo de pregunta como para indicar que dudamos exactamente cuál cuál fue la fecha pero quedamos una fecha aproximada sí después otros detalles físicos que tenemos es en la paginación en este caso tenemos números romanos únicamente si vemos acá está claro que son 220 páginas a veces puede aparecer las notas preliminares números romanos entonces ahí lo que hacemos es poner primero cuánto cuántas páginas en números romanos hay por ejemplo si son cinco no una vez una vez corta coma y el número de páginas en número arábigo no eso la paginación después ponemos una medida del libro si que generalmente la medida estándar son 20 centímetros y después tenemos en cuenta el área de serie si en este caso vamos a ver que se trata de una colección dice colección andanzas y si vemos en el lomo también tenemos un numerito que en este caso es el 432 o sea que vamos a poner entre paréntesis colección andanzas punto y coma y el número 432 si de esta colección y si nosotros nos vemos en las partes preliminares del libro si vamos a advertir que nos recomiendan otros libros si de esta misma colección si bien que más tenemos por aquí eh después eh tenemos ah miren que interesante esto acá tenemos otro título más que dice el título original está en francés si es el mismo título como la huella del pájaro en el aire entonces bueno ahí eh eso lo podríamos también también poner en el título si poner un igual y poner el título en castellano y el título en francés bien eh después tenemos el ISBN que es eh un numerito como si fuera nuestro DNI si para identificar eh en forma univoca este libro que es 84 guión 83 10 guión 160 guión 2 no sé si lo llegan a ver si se ve ahí el ISBN bien muy bien y bueno después en la contratapa les muestro eh tienen como una síntesis de la obra que esto ya lo conocen tienen acá una ilustración nos dice eh cómo se llama esta ilustración si bien bueno así que bueno esos son los datos que vamos a tener en cuenta eh cada vez que tenemos que describir un libro piensen especialmente en lo que son eh las las bibliografías ¿no? cuando uno toma ciertas referencias de documentos y eh quiere que otra persona eh pueda buscar en esos documentos así que bueno chicos les mando un beso muy grande eh y los espero la semana que viene eh besito que anden bien